Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, una previa del Gran Premio de Países Bajos, Holanda, como quieran decirle, 2023 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, para el próximo domingo 27 de agosto, del fin de semana entre el 25 y 27 de agosto, o sea, el próximo fin de semana, la Fórmula 1 por fin regresa de sus merecidísimas vacaciones de verano en Europa, luego del reciente Gran Premio de Bélgica. Y ahora se preparan para correr ni más ni menos que el Gran Premio de Holanda, o Países Bajos, como quieran decirle, en el circuito de Sandburg, donde casi siempre ha sido el Gran Premio Fórmula 1, y bueno. También decirles que para este Gran Premio vuelvo a apostar por el piloto local, en este caso el piloto neerlandés, oriundo de Hassel, Bélgica, Max Verstappen. Y todo hace indicar que en el Gran Premio de Países Bajos, o sea, siendo de local, Verstappen obtendría su tercer campeonato, o si no habrá que esperar hasta el Gran Premio de Italia Monza, o sea, el Gran Premio al siguiente a este mismo. Y bueno, así que les deseo suerte a Verstappen para que gane la carrera y llegue a su tercer título, siendo así otro más de los que igualen a los legendarios Ayrton Senna, Nicky Lauda, también Jack Stewart, Jack Brabham, y su suegro Nelson Piquet. Y bueno, y con esto cierro este video. Adiós, camifuera, chao.